No hay problema a ti también. ¿De qué sufría? Sufría el corazón. ¿De qué hora murió ella? A las 5 de la mañana. ¿Cuántos años tenía? 20 años y 3 meses. ¿Y las autoridades no han pasado por aquí? Nunca le di en la mano. ¿Pero a usted... ¿De qué usted depende? Cuando podía trabajar, trabajaba. ¿Y ahora de qué depende? Depende de poca cosa. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí en esta casa? Bueno, aquí yo tengo viviendo. El gobierno como... 21 años. Ella me nació... Todo lo que yo podía hacer. ¿Cuánto hija tiene? ¿Cuánto hijo? Tengo 7 aquí y 4 más que titular. ¿Cómo se llamaba su hija? Calorinas de Parque.